...de mí, con relación sobre todo a este proyecto al que acaba de hacer referencia David, que efectivamente intenta historiar un periodo, el de 1940 a 1951, es decir, el periodo, el primer teo, el primer teo, el primer teo, el, diríamos que dentro de esa década más oscura del franquismo, y en la línea de lo que decía también Evelyn, con el propósito de ver las sombras, pero también las luces, por qué no decirlo, que hubo en ese periodo y que hicieron posible cierta continuidad y luego, pues naturalmente, diríamos que el sufrimiento del teatro de Puerza. Este proyecto está efectivamente relacionado con este otro de la barraca, en el que estuve implicado también un tiempo, pero sigo, sigo trabajando en él y que efectivamente, pues ahí, como vais a ver, como van a ver enseguida, hay una continuidad entre el proyecto republicano de la barraca y el proyecto franquista del teatro. Bueno, no hay demasiada biografía crítica, les hemos traído aquí, pues un primer resultado de este proyecto, que son las, ahí tenían todavía algún ejemplar, de las jornadas que tuvimos en la habitación. Sobre el teatro, vamos a tener unas más en Murcia, porque en el proyecto me pareció, me pareció que era obligado tener en cuenta a los investigadores séniores en el TEU, que son, por un lado, el Luciano García Lorenzo, que dirigió el único libro, que realmente el único libro, la única monografía en el Consejo de Investigaciones que afronta el tema del TEU durante toda la posguerra, no solamente en la primera, que es aproximación al Teatro Español Universitario, y luego César Oliva, porque César Oliva, además, es un hombre no solo teórico e historiador del teatro, sino también un práctico, porque durante muchos años inició el teatro, el TEU de Murcia, que es, sin duda, quizá el más brillante de la canta del teatro. Después conocemos bastante bien el TEU de Zaragoza, en el que, por cierto, fue actor, y todavía me lo decía José Carlos Bainer ayer, me lo comentaba, fue actor durante la etapa en que le dirigió Juan Antonio Hormigón, en el primer año década de los 60. Conocemos también muy bien el TEU de Sevilla, que estuvo implicado alguien al que acaba de mencionar Julián, Luis Gonzalo Robles, gracias a la tesis de María Jesús Bajo, cuya publicación esperamos, y luego el TEU de Murcia, que ha estudiado Nieves Pérez Zabá, que la tesis la ha presentado hace unos meses. Pero el camino por recorrer es grande. En concreto nos ha interesado esta primera etapa porque creemos que es fundamental para entender un poquito por dónde iría luego la historia. Lo de monos y camisas azules tiene que ver con una anécdota, que, bueno, como todas las anécdotas, denle ustedes el grado de verdad que cada uno quiera. Es muy parecida a aquella que contaba Celaya de José Antonio saliendo del café León, de la tertulia de la ballena alegre, y llevando en su coche a Federico García Lorta, ¿no? El hijo Celaya, que no es sospechoso, el hijo Celaya, como sabemos, era comunista, ¿no? Bueno, Modesto Higueras, primer actor de La Barraca y primer director del TEU, cuenta que cuando La Barraca, en una de las giras de La Barraca, en Palencia se encontraron con José Antonio y sus muchachos, que estaban a dar un meeting, creo que era en Palencia, en esa calle Mayor, que luego vas a sacar tanto partido de ella, Bardem, ¿no?, en la famosa película. Y dice Modesto Higueras que el fundador de La Falange mandó una nota, estaban próximos, y mandó una nota a José Antonio que decía, con vuestros monos azules y nuestras camisas azules, se podría hacer en España mejor. La anécdota estaría en torno a 1934, sería, ¿no? Más o menos Lorca ya luego ya a partir de 1934 va rompiendo amarras con La Barraca. La Barraca estaba efectivamente, no voy a decir que llena, pero en La Barraca había muchos falangistas, que no lo eran, claro, en el momento de que se funda La Barraca, que son finales del 31, aquí, en este campus, ¿no?, porque era entonces la Universidad Central, por cierto, con la participación de Luis Felipe y Iván, porque las dos grandes piezas en el armazón de La Barraca fueron la Facultad de Filosofía y Letras, la mítica Facultad de Filosofía y Letras de García Morente, y la Escuela de Arquitectura. Y ahí estaba precisamente el primer presidente de la Fundación Universitaria Escolar y el que además impulsó la creación de La Barraca, que fue Arturo Sáez de la Calzada, luego arquitecto en México, entre sus obras está la Casa de Duñuel, etc., y Luis Felipe y Iván. Eso conviene, pero luego pueden añadirles ustedes algunos otros y que Julián conocerá mucho mejor que yo. Entre los pintores, Alfonso Ponce de León, uno de los mártires, digamos, de la guerra, porque fue asesinado con casi toda su familia, y un autor, vamos, un pintor, no sé si se puede deciros conmigo, interesante, tiene varios cuadros en el Reina Sofía, autor de los decorados del burlador de Sevilla. Para La Barraca. Absolutamente formidables esos decorados. Después estaba también José Caballero. En fin, no vamos a entrar ahora en el... Pero que, como vais a ver, va a estar también muy unido al proyecto TEU y a otros proyectos del teatro pre-TEU, pues, falancista. Y José Caballero, como sabéis, pues había hecho los decorados, hizo los decorados de Yerma, con Juan Antonio Morales, otro, al que hay que añadir aquí en esta lista de gente próxima a la falange, o que luego tendría responsabilidades en la falange, y que también realizó los decorados, absolutamente fantásticos, del Caballero de Ollón, en la barraca. Hay otro personaje interesante, que es Eduardo Rodenas, actor de La Barraca y crítico teatral de la revista A. Este hombre empezó, estuvo más o menos dos años en la barraca, era estudiante de filosofía, también fue asesinado. Su nombre aparece en la... Lo encontré un día, casualmente, en la fachada de la puerta, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el nombre de Eduardo Rodenas Yusian, muy amigo, por cierto, de Rafael García Serrano, que, por cierto, en sus memorias, tiene muchas referencias positivas a la barraca, como las del propio Rodenas, que en el LAZ, en la revista A, habla bien de la barraca. Habla bien de la barraca, pero no ya por el hecho de haber formado parte del proyecto, sino porque le parece que es un proyecto antiburgués, que es un proyecto que evidentemente está en contra de la ceda, en ese momento, ¿no? Y dice, nuestras terribles derechas, dicen un... Nuestras terribles derechas dicen que no merecerá con ese proyecto. Nosotros decimos que sí. Hay cierta envidia por parte de los sehuistas, de cuando se crea el Seu, de que ellos no tienen algo similar a lo de la barraca, no tienen un proyecto teatral. Y yo creo que, en el fondo, todo lo que va a venir después va a ser un intento de hacer una barraca bis, una barraca azul, por decirlo de esta manera, frente a esa otra barraca roja que después de, claro, de la muerte de Federico, ya antes, pues había ya caído, naturalmente, se había puesto de la República, y, claro, el nombre de Modesto Higuera, el primer actor de la barraca, discípulo directo de Federico García Lorca, que le gustaba mucho, parece ser, oírle recitar los versos, los romances del romancero gitano, y que, claro, es el que une, junto con su hermano Jacín Pilgueras, une dos proyectos que, en principio, podrían parecer tan encontrados, ¿no? Si a esto le unen ustedes nombres que, y esto ya no pertenecieron a la barraca, ¿no?, pero que sí que habían aflorado en los años 30, en los años de la República, y luego van a ser destacados hombres de teatro, como Felipe Lluc, Luis Escobar, Siegfried O'Burman o José Franco, pues yo creo que podríamos hablar de esa continuidad. Tomo aquí, en este caso, las palabras de mi maestro César Oliva, que dice que algunos de estos nombres están muy vinculados a proyectos republicanos, lo que no deja de ser significativo, no tanto por su paradoja ideológica, como por la evidencia de que, salvo en el terreno de la autoría teatral, en el terreno de la autoría teatral, el tránsito de la profesión de la izquierda a la derecha se produjo con mucha más normalidad que la que cabía a esperar. Esto lo dice César Oliva en su historia del teatro. Efectivamente, decía antes mi colega y sin embargo amigo Serge Salvan, que había en la poesía tanta producción en la parte republicana como franquista, aunque parecía atópico decir que no, que los franquistas casi no habían producido, no tenían producción lírica. Lo mismo puede decirse del teatro, exactamente lo mismo. Los falangistas desde un primer momento alientan la creación teatral, ya nada más empezar la guerra y es justamente en Andalucía el terreno que queda prácticamente el territorio que queda bajo su mando donde se forma el grupo de La Tarumba, La Tarumba, que por cierto es un nombre que ya tenía el grupo de guiñol del republicano Miguel Prieto. Con lo cual, pues, ¿quién está en ese grupo? Ah, casualmente el gran pintor José Caballero porque se crea en Huelva y entonces ahí está José Caballero alimentando ese proyecto de La Tarumba que dice Teatro Universitario La Tarumba, ojo, Teatro Universitario La Tarumba y a veces firma Teatro Universitario de Falange Española. La Barraca siempre ya sabéis que ponía Teatro Universitario La Barraca. Después, La Tarumba fue a parar a manos de Luis Escobar. Parece que querían darle una cierta entidad mayor puesto que, claro, ya Franco iba ganando territorio en la guerra y entonces ya se van creando también varios teatros universitarios vinculados a los EUS provinciales. Por ejemplo, lo hay en Zamora, lo hay en Ávila, lo hay en Segovia, etcétera. Hay como una gran dispersión. Muchos teatros universitarios que ya ponen TEUS, incluso Teatro Español Universitario del Fundicato Español Universitario pero de distintas provincias. En fin, un verdadero caos. Todavía eso está muy por estudiar. Y es a fines de 1938 cuando se crea el Teatro Nacional de Palanjo. Luis Escobar en sus memorias lo cuenta, ¿no? Cuenta que se intentaba darle ya un carácter más profesional a esas, a eso que antes era un grupo más amateur, el grupo de La Tarumba. después ya en mil, acabada la guerra se empiezan a crear los teatros de las organizaciones juveniles y ahí ya es donde aparece el nombre de Modestido, el que, como les decía, había sido el actor favorito de Lorca en La Barraca. Eso dura más o menos seis o siete meses y a principios de 1940 es cuando ya se crea, se crea después de un Consejo Nacional del Sindicato Español Universitario, se crea el Teatro Español Universitario y se le da a Modesto Higueras la dirección de lo que sería el Teu Nacional porque luego, claro, en cada universidad va a aparecer un Teu diríamos provincial o universitario. Pese a las críticas, claro, hay una emulación del proyecto teatral de la Segunda República. Fíjense ustedes en este pasaje que es un artículo anónimo en la revista Az en el que se defiende la regeneración teatral de la Nueva España y dice lo que tenemos que hacer es, comillas, misionar con teatros ambulantes esos pueblos y apartados lugares de España a los que lo único que llega es el pozo maldito de lo mal hecho en la ciudad. Esto se dice en la palabra aquí clave es misionar porque misionar, claro, ya nos refiere a las misiones pedagógicas y luego, además de esto, que por cierto era algo que podíamos encontrar algo parecido en las declaraciones que hacía Lorca cuando le preguntaban por los objetivos de la barraca, dice que la universidad debe ser el centro fundamental de acción teatral. No nos parece mal, dice la titulista, que nuestro teatro descienda a la plazuela y levante retablos de maravilla ante la expectación ingenua de las clases populares. Lo que sentimos es la inutilidad del esfuerzo y el menguado resultado de la empresa apuntando los necesitados que estamos de esa clase de representaciones para la juventud universitaria. Curiosamente, esto también coincide con los proyectos primeros de Lorca que no estaban claros si habían de ir más encaminados hacia la representación en los pueblos, las aldeas o bien en los ámbitos de la universidad. Al final, como saben, la barraca hizo una y otra cosa pero es cierto que cada vez fue haciendo más elitista, entre comillas, porque efectivamente es en la universidad, sobre todo en el ámbito de la universidad de verano, la universidad internacional de verano donde más repercusión obtuvieron sus montajes. Y ahora viene aquí la gran pregunta que tiene que ver con lo que decía, con lo que se ha hablado ya a lo largo de estas jornadas que es la estética, la cuestión de la estética. Es decir, el SEU, Sindicato Español Universitario, Sindicato Falangista, que constantemente remite a cómo la FUE, es decir, su contrincante ideológico, había sido capaz de crear un teatro de tanto prestigio como era la barraca, cómo debía ser ese teatro. Y ahí entra en juego un personaje como Tomás Borrás al que se le ha citado también a lo largo de esta jornada. Bueno, Tomás Borrás publica en 1943 un artículo que dice cómo debe ser el teatro palací. Ah, ya tenemos la clave. Ya, con leer ese artículo ya tenemos contestada la pregunta, ¿no? Por lo tanto, estaríamos ya en condiciones de decir que efectivamente tenemos una estética de ese teatro. teatro, ¿no? Pues no, le diré que no. Uno lee ese artículo y no aparece, a lo largo de todo artículo no aparece una sola vez la palabra, ni falange ni falancista. O sea, que ya eso ya quiere decir mucho. Y entonces lo que hace Borrás es, bueno, pues una serie de digresiones en torno a lo que él cree que debería ser un repertorio de teatro palancista, fundamentalmente basándose en los clásicos. En definitiva, nada. ¿Dónde encontrar por lo tanto esto? Bueno, hay otras fuentes de información, claro, una de ellas sin duda la más importante es el famoso púsculo de Gonzalo Torrente Ballester Razón y ser de la dramática futura que es del año 1937 donde, claro, Torrente pues sí que ahí hace una especie de desideratum de lo que debía ser ese teatro palancista, ¿no? con referencias que evidentemente nunca o con propuestas que nunca se van a llevar a cabo, ¿no? Pero que van en el sentido de crear, eso sí, un teatro de masas, un teatro de masas, curiosa, eso sí, van contra el teatro de minorías, el púsculo de Torrente es bastante conocido, luego citaré algo que ya escribe después en la posguerra y que abona un poco lo que digo, pero por ejemplo hay otros muchos que se dedican también a, bueno, a hacer pinceladas sobre lo que ellos estiman que debería ser la poética o la estética teatral del teatro español universitario, por ejemplo, Antonio de Obregón, también te la citaba aquí bastantes veces, ¿no? Ayer lo citaba Mayner ayer también, Obregón que hace mucha crítica y tiene varios escritos en arriba, pues por ejemplo hay un ensayo sobre el público, el público, entonces dice, escribe Obregón, un teatro para minorías que tanto nos sedujo a veces como campo de experimentación no es teatro, el teatro recogido, cortesano, de salón, el de los palacios de los príncipes no es teatro, el teatro de selección de aficionado llamado íntimo para dos docenas de espectadores amigos y aquí refiere a proyectos prerrepublicanos como el Caracol de Rivas Cherif o el Mirlo Blanco y todos los demás mirlos dice no es teatro, teatro, verdaderamente teatro es el espectáculo ofrecido a una multitud libre que congrega en determinados lugares públicos para oír y ver una obra dramática desde los primitivos coliseos griegos y romanos hasta las salas de nuestros días. de manera que está en contra de lo que podríamos llamar teatro de experimentación teatro selecto dice él y dice contra eso nos pondremos inmediatamente en guardia porque eso será una cosa falsa mezquina y sin bríos impropia de una época de epopeya y de heroicidad como la nuestra. esto lo escribe el 30 de mayo de 1939 es decir apenas acabada la guerra civil y por lo tanto con la conciencia de que tenían que dar respuesta y tenían que hacer un programa un programa de lo que debería ser un teatro del nuevo régimen de la nueva España. Eso por un lado por otro estaría lo que dice Torrente Ballester que va todo en la línea también de que el teatro franquista debería ser un teatro fundamentalmente antiburgués que se olvidara incluso de aquellos autores que aun habiendo quedado en la zona nacional sin embargo rezumaban conservadurismo. Los casos más evidentes de esto y puede llamar la atención uno es Benavente otro es Martina y otro es Pemán Pemán también cae fuera hay incluso menciones en los periódicos de falange porque claro el falangismo de Pemán fue muy sobrevenido y realmente era un monárquico fue un monárquico ¿no? Por ejemplo y por supuesto claro todos los comediógrafos aun habiendo quedado franquistas por ejemplo tengo este apunte de este texto de José Vicente Puente en 1941 dice la realidad es que aun estamos esperando la figura teatral de nuestra generación la escena española actual sigue calentándose con nombres viejos conocidos y gastados Benavente Los Quinteros Arniches Martina es indudable que nosotros no podemos comulgar con Benavente ni con su teatro ni mucho menos con su tortuosa y falaz línea política ya saben que Benavente quedó ahí un poco muy desairado ¿no? al haber entre cuando entraron las tropas nacionalistas en Valencia y tuvo que hacerse un poco el acto de constricción y decir que se había equivocado etcétera ¿no? por cierto por cierto hay también hay que desterrar un tópico que se dice que durante un tiempo fue prohibido mencionar su nombre en los periódicos ¿habéis oído ese tópico? que se le decía el autor de la malquerida ¿tú no lo has oído? eso de ser que siempre se oí curiosamente aparece por todas partes es un topicazo se habla de Jacinto Benavente y luego ya incluso ya poco a poco Benavente ya va haciendo esa labor como les digo de constricción que le lleva pues a escribir ya textos incluso muy muy profranquistas ¿no? como por ejemplo es el diálogo abuelo y nieto que él incluso representaba es decir como actor él interpretaba el papel del abuelo que le venía a contar al nieto las atrocidades que habían ocurrido antes de la guerra civil y como él pues debía despertarse y estar atento a que no volvieran a ocurrir ¿no? en otro artículo de A pues fíjense ustedes nada menos que se habla contra dice esas comedias históricas para estudiantes de bachillerato esas representaciones comerciales del teatro clásico dirigidas por un empresario sin sentido esas revistas más o menos morales donde unos cuantos señores se satisfacen mostrándonos grotescamente ataviadas a unas entretenidas de turno esas zarzuelas es decir van un poco contra todo ese teatro que en principio podría parecer que estaba muy próximo al régimen ¿no? pero ya hay otra frase todavía más dura los engendros de Marquina o de Pemán los engendros de Marquina o de Pemán o sea que imaginen usted la cara de don José María cuando viera esto en la revista Az ¿no? es decir en el órgano de Falange ¿no? Benavente el autor más burgués y más completo de los autores burgueses tiene desgraciadamente muy poco que hacer en un mundo que quierase o no resulta eminentemente revolucionario es decir todas estas son opiniones que se dan incluso con la defensa a veces del teatro de fuera ahí en la revista Az he encontrado reseñas de O'Neill de Thornton Wilder Wilder también por supuesto pero es que incluso hay reseñas elogiosas de James Joyce de James Joyce ¿no? y es decir contra lo que podríamos llamar la literatura más conservadurista el teatro comercial todo ello como les digo entre 1939 y 1941 año en el cual Torrente Ballester pues escribe un artículo en el que habla de un teatro epigonal no los menciona quizá no se atreve a mencionarlos pero de todos estos de Marcina Pemán etcétera los autores son los epígonos de una sociedad muerta o moribunda un sistema de convicciones periclitado unas ideas estéticas sin vigencia radicalmente nuestra posición moral e intelectual es distinta es decir también Torrente se separa de lo que era el teatro más convencional de gentes que como Martina en fin se habían implicado muchísimo ¿no? en la defensa de los valores del régimen franquista en el artículo el artículo de Borràs al que me refería es ya del año 1943 y este artículo en el que les decía que no aparece para nada el adjetivo falangista ¿de qué habla? pues habla de Lope drama nacional el drama español del siglo de oro ciertamente antideciochista sin embargo luego a Moratín lo vamos a ver en el repertorio del Seu el repertorio del Teu aunque a Borràs no le gusta y ahí enlaza ya esta especie de ataque al teatro ilustrado de Moratín con alguna referencia antimonárquica y por supuesto con el propio Benavent con el propio Benavent pero ya les digo que no nos dice nada más aunque va un poco en la línea esta de defender un teatro en el que sobre todo estén muy presentes los autores clásicos que esto es así como les digo es que si uno uno lee la prensa del exilio y lo que la prensa del exilio dice de los proyectos teatrales del franquismo pues se encuentra que efectivamente están viendo que los falangistas quieren copiar los proyectos teatrales de la república por ejemplo en España Popular semanario al servicio del pueblo español en 1940 hay un anónimo que se llama Descenso de la Cultura que dice el estado falangista quiere imitar a la república en algunas cosas pero naturalmente se le frustran los propósitos no hace falta decir por qué hace unos días comentábamos la fiesta del libro que Franco ha querido instituir a la manera republicana hoy no llegan noticias de un teatro universitario que el sindicato de estudiantes ha fundado sin duda para imitar aquel otro de la barraca que creó la república y que dirigía García Lorca naturalmente este teatro está integrado por señoritos de la falange que se dedican a recorrer las provincias representando el divino impaciente de Epemán y otros esperpentos por el estilo y a organizar mítines de carácter fascista no el divino impaciente no lo ponen quizá como modelo pero ya ven que estos falangistas ardorosos no eran precisamente Epemán no lo eran Federico Melchor que es un hombre histórico dentro del comunismo español publica en nuestra bandera un artículo 1941 sobre la situación de la juventud en el régimen franquista y dice el SEU la organización única y obligada para los estudiantes que se consideran la vanguardia revolucionaria de la juventud avanzada del nacionalbilicalismo se prepara para formar las minorías electas que van a mandar sobre las grandes masas en el año 1940 no hay una sola obra de tipo cultural llevada a cabo por el SEU y entonces habla de que el congreso celebrado a finales de 1939 plagiando algunas de las creaciones de nuestra gloriosa UFE o sea Unión Federal de Estudiantes Hispanos acordaron crear el TEU acordaron crear el Teatro Español Universitario desde que el acuerdo fue tomado no ha habido una sola manifestación externa de su existencia no, sí ya la había habido empiezan las actividades en 1940 y con qué empiezan pues fíjense con una sorpresa empiezan con una obra de una muna con el otro el otro de una muna que es una obra que está estudiada aquí muy bien en este volumen por Sergio Santiago yo creo que muy perspicazmente ¿por qué escogen a una muna? ¿no? ¿por qué escogen Modesto Higueras? que yo les diré que es un este que fue actor de la barraca y luego director un hombre poco ideologizado la verdad no tiene literatura doctrinal al respecto es decir intenta siempre hablar del teatro dentro de los límites del teatro qué es lo que va a pasar en general con casi todos estos autores ¿no? las versiones son muy poco ideologizadas y van entrando naturalmente un repertorio ¿cuántos minutos me quedan? Belín ya estoy acabando pues nada pues en cinco acabo bueno te decía Belín creyendo que Belín es la jefa pero aquí el jefe aquí el jefe es David ¿no? bueno simplemente unas conclusiones ¿no? que ya las leo y son en estos en estos años en que el repertorio del Teu ¿en qué se parece a la barraca? pues en mucho en que por ejemplo pues todos los clásicos que había puesto la barraca realmente los monta todos Modesto Higueras por ejemplo es el 70% repertorio del Teu ¿no? el viejo barraco Modesto Higueras no hizo sino seguir los pasos de su maestro Federico reiterando casi en su totalidad la programación entre meses de Cervantes el caballero de Olmedo López cuento de Juna el jugador de Sevilla y hasta el auto sacramental de la vida de sueños que ya es raro que fue la primera elección de Federico García Lorca por cierto muy criticada tanto por las derechas como por las izquierdas en su momento hay un artículo feroz de María Teresa León contra lo que le parecía que era un insulto al laicismo republicano empezar las funciones de la barraca con un auto sacramental no obstante y de manera un tanto absurda el teatro del siglo de oro quedó vinculado al discurso ideológico del franquismo hasta el punto de provocar ya los años finales de la dictadura como saben e incluso en la transición la desafección de los sectores más progresistas o progres de la sociedad ¿no? ahí está el caso de Maraval que claro no me puedo detener ayer hablaba el profesor Mayner de las dificultades que encontró para que Maraval diera el permiso de reproducir unos textos en su francia y literatura y claro Maraval es el gran responsable de esa especie de lectura en clave franquista de los clásicos que tardó mucho tiempo en pasar afortunadamente ya se ha pasado como en otros sectores de la cultura y la política la actividad del TEU durante los años 40 ya digo que me voy un poquito más del marco cronológico de este coloquio se desenvolvió en medio de las contradicciones del sistema teóricamente revolucionario y anti-burgués en la práctica pues fue acomodándose a la situación más o menos normal de la escena sin grandes inscribencias ideológicas a pesar de su ascendiente fascista segundo el TEU no fue de los sectores culturales más ideologizados algunos de sus mejores representantes venían de la práctica del teatro republicano y fueron desprendiéndose de los prejuicios ideológicos de modo que el teatro se convirtió más en un ámbito semiprofesional e incluso profesional que en un altavoz del franquismo y mucho menos de la escena franquista tercero lo demuestra el que algunos de los nombres más destacados de la escena española de por guerra forjaron su currículum en el TEU ciñéndonos a los años 40 piensen ustedes que en las varias facetas dirección escenografía interpretación aparecen nombres como José Tamayo Alberto González Vergel Juan Germán Esreder José Luis López Vázquez María Jesús Valdés Valeriano Andrés etc. cuarto aprovechando los resquicios que dejaba el régimen por el reducido alcance de su actividad aquí en esto está trabajando o va a trabajar Diego Santos sobre la censura la censura fue menos claro mi duda sobre el TEU por el ámbito tan estrecho de difusión el TEU se abrió enseguida al teatro estadounidense al teatro europeo etc. Wilder O'Neill todos estos nombres que les decía en su germen también y gracias al modelo que le transmitió su maestro García Lorca Modesto Higueras imbuyó al TEU de un carácter experimental próximo al teatro de cámara un ámbito en el cual él se sintió más a gusto que en el teatro por supuesto de grandes masas sin embargo el experimentalismo encontraría mayor eco en grupos que no son TEU pero que nacieron del TEU y que como Arte Nuevo la carátula y otros donde colaborarían José Bordón Medardo Fraile Alfonso Paso Alfonso Sastre Juan Guerrero Zamora etc. en ese círculo en ese círculo han de tener ustedes cuenta que tuvieron lugar estrenos de obras de Vallentrán e incluso de la casa de la maestra Alba de Federico García Lorca en el año 1940 perdón 1950 sexto el TEU de los años 40 y a cabo el TEU de Modesto Higuera se convirtió en punta de lanza del teatro español de la posguerra su carácter de vivero de actores en décadas posteriores y tantos otros hay que agregar el rescate o el descubrimiento de autores como Alfonso Sastre o Miguel Miura pero también el rescate de la dramaturgia anterior a la guerra civil con algunas representaciones insólitas de Vallentrán bueno de la círculera por ejemplo y el impulso de un teatro incluso antifranquista a partir de los años 50 pero esa es otra historia muchas gracias